¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Les invitamos gentilmente a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, exactamente en el capítulo 10, a partir del versículo 17 en nuestra lectura. Ya los versículos que del 1 al 16 fueron hechos en estudio en el día de ayer, hoy comenzamos entonces con el 17. Porque recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, escudriñaremos la palabra de Dios. Pastor Argenis Cáceres, por favor, lea la palabra. Regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todas fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oremos. Señor, gracias tu palabra fue leída, es como medicina a nuestra vida, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Trae el buen discernimiento, usa tu siervo de una manera grande y especial, los que le acompañamos, que el cielito, el cielote, sea llena de esta tu palabra, en el nombre de Jesús, lo creemos y decimos, Amén. Toda la gloria sea para el Señor, ¿de qué estamos hablando hoy en la mañana? Dígalo conmigo, cielito, el regreso de los setenta. El regreso de los setenta. ¿Cuáles setenta? Mira, el Señor primeramente envió a doce, doce de sus discípulos, a los que llamó apóstoles. Los mandó de dos en dos, y ellos fueron a hacer el trabajo. Ah, pero el Señor, el Señor no, no dormía. El Señor estaba interesado en discipular a mucha gente. Por eso, cuando mandó a los doce, preparó a setenta. Y a esos setenta no los llamó apóstoles, a los setenta no los llamó apóstoles. A los primeros sí los llamó apóstoles, y se acabó el número de los apóstoles. Agarró a setenta y los mandó también de dos en dos a toda ciudad y aldea donde Él habría de visitar. Él los mandó de dos en dos. Así como anda mi Juan, así como anda Pastor Isidro, con esos grandes pastores y evangelistas asociados. Ay, que Dios me los bendiga. Yo no quisiera ser joven para andar cargándole la maleta a esos grandes siervos del Señor. Van preparando el camino rumbo hacia la gran gira venezolana, confirmando a los creyentes. Donde el poder del Señor va a descender en una forma sobrenatural. Amén. Este es el año de las vacas gordas, de las bendiciones. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. ¡Gloria a Dios! 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 Mandó a los setenta y ahora están regresando. Pero como regresaban, no venían murmurando que si me faltó calzado, que por allá me picaron las avispas, que un perro me persiguió casi que me rompe los calzones, no, dice la Biblia que volvieron con gozo, venían contentos. Y es que la Biblia dice, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, como decían hermano Henry, los setenta cuando regresaron, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Señor, le orábamos a los locos, se les salía el diablo de adentro, los sordos oían, los ciegos veían, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban y salían muriendo. Señor, nosotros venimos contentos porque amarramos al diablo y veíamos como salían esos demonios avergonzados. Ellos venían contentos hermano, habían visto la gloria de Dios. Ay, cuando mi Juan viene contento, yo le digo, cuéntame mi Juan, ¿cómo estuvo la manifestación, el poder de Dios en esa pregira? Él me dice, papá, mejor que la del año pasado, papá. Es que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, y Dios no miente lo que Él nos ha prometido, lo ha cumplido, lo está cumpliendo y lo cumplirá. Dios nunca va a fallar. Oigan esto. Él les dijo, ¿qué fue lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo? Oigan bien, oigan con los oídos, si usted no tiene la Biblia abierta, debe buscarla y abra la Biblia para que después, si usted es una mujercita, está en su casa, para que él se lo predique a su marido. Si usted es el marido, está en el trabajo y tiene el telefonito, usted tiene su móvil ahí y está viendo el matutino, pues usted tiene que contarle esto a su mujer cuando llegue a la casa. El versículo 18 dice, y les dijo, ¿cómo les digo el Señor? Ahora le toca al cielito leerme el 18, ¿cómo les digo el Señor? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía cuando ustedes estaban haciendo esas concentraciones, cuando ustedes andaban preparándome el camino, yo veía a Satanás caer del cielo, pum, caía para abajo como un aguacate maduro. Yo lo veía que caía, pum, caía como un rayo. ¿Cómo caen los rayos, hermano Cáceres? Rápido, eso es veloz, un solo matracaso, el rayo, usted ve el relámpago y ya el rayo está sobre la cabeza de un amate coco y se la come completa. Si le cae al samán en la cabeza, ¿qué le pasa al samán si le cae el rayo en la cabeza, pastor anciano? Lo rompe en dos pedazos. Lo rompe, le saca los brazos a la mata de samán y queda la mata de samán, leñadita, leñadita, leñadita. Jesús dijo, yo veía a Satanás, ¿cómo veía él a Satanás, hermano Henry? Caer del cielo como un rayo. Caía del cielo, mis amados hermanos, como un rayo. Nosotros, nosotros vemos al enfermo, nosotros vemos el bututo, la enfermedad, el chichón, el kíster. Nosotros vemos el loquito que anda por ahí haciendo diablura. Pero el Señor está viendo los demonios que lo tienen amarrado, que lo tienen atormentado, que lo cargan como el gadareno, metido en los cementerios, desenterrando los muertos. Nosotros vemos el efecto, pero el Señor ve la causa. El Señor estaba viendo el que comanda los demonios. Él estaba viendo, Él estaba viendo al diablo, que ese diablo venía. Cada vez que reprendemos al diablo, el Señor lo ve que cae del cielo. ¿Cómo cae el diablo? Como un rayo. Es por eso que la Biblia dice que en breve, en breve, ahora mismo, el Dios de paz aplastará al diablo. ¿A dónde va a aplastar el Dios de paz al diablo, hermano Morle? Sobre vuestros pies. Debajo de nuestros pies. Nosotros zapateamos. Le pisamos la cabeza al diablo. Cuando estamos orando por los enfermos, le decimos a las multitudes, vamos a pisarle la cabeza al diablo. Vamos a machacarlo bajo nuestros pies. Y es que la Biblia lo dice. No es un invento de nuestra cabeza. No es un capricho. Es una orden del Señor. Vamos a pisarle la cabeza al diablo. Y se levanta ese polvero. Y empieza la gente a caer bajo el poder. ¡Aleluya! Santo alabado sea Dios. Por un lado, sale el diablo como un rayo. Y por otro lado, empiezan a levantarse los paralíticos. ¡Amén, amén! No me hacen caso los paralíticos. Yo le digo a los paralíticos, mucho cuidado con sabotearme el culto. Ustedes se sujetan y se quedan ahí en su silla de ruedas hasta que yo haga la oración. Y hasta que yo les dé la orden. No me hacen caso. En medio de la predicación, empiezan a levantarse los paralíticos. Aquí se levanta una vieja. Allá se levanta un tripón. Allá se levanta un sute. Allá se levanta un viejo. Hermano, yo digo, ¡ay Dios! Esta gente no se sujeta. ¡Claro que no se sujeta! Porque la palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y cuando tú estás hablando la palabra, los demonios comienzan a retroceder. Los demonios empiezan a salir. La gente que tenía hernia, se le desaparece la hernia. Antes de hacer la oración, sordos comienzan a oír. Estoy oyendo, estoy oyendo. Sujétese. Ya va a dar el testimonio. No, la gente no se aguanta. No, a dos hermanos. Hay gente agradecida del Señor. Cuando reciben esos grandes milagros del Señor. Aquí regresaron los setenta. Y los setenta venían maravillados de lo que habían visto. Ellos le dijeron al Señor, Señor. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás. Yo veía el diablo. Un diablo grande. Yo lo veía caer del cielo. Y caía, ¿cómo caía? Como un rayo. Caía como un rayo. Viti plus contra el suelo. Caía el diablo como un balón de fútbol. El último versículo es el diecinueve. Diga conmigo. He aquí. He aquí. Oigan esto. Esto es para nosotros hoy. Ayer se lo dio a sus discípulos a los setenta. Pero ahora ya los setenta no están. Ya los doce tampoco están. Ahora quedamos nosotros. Amén. Ay, ay, ay. Los hijos de Dios. Con el mismo poder. Con el mismo ánimo. Con el mismo entusiasmo. Para ver al diablo cayendo del cielo como un rayo. Diga conmigo. He aquí. He aquí. Os doy potestad. Os doy potestad. Te hollar serpientes. Ollar serpientes. Y escorpiones. Y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada. Y nada. Nada, nada. Y nada, nada. Os dañará. Os dañará. Hermano que tremenda bendición. Y esto es para mí. Amén. Esto es para ti mi Henry. Amén. Esto es para todo el que cree. Amén. Esto es para los que creemos. Amén. Si usted le cree al Señor. Váyase al hospital. Órele a los enfermos. Llévese una botellita de aceite. Embárrese de la mano de aceite. Y comience a ponerle la mano sobre la cabeza a los enfermos. Para que vea milagros. Amén. Para que vea maravillas. Para que vea el poder de Dios. Amén. Dios lo que necesita es gente que le crea. Gente que crean a la palabra. Ahora Jesucristo dijo sobre los enfermos. Pondrán las manos. Y los enfermos sanarán. Yo lo he visto. Y lo sigo viendo. Amén. Y tú puedes verlo. Amén. Vete al hospital hoy. Cuando llegue la hora de visita. Llévate una botellita de aceite. Le llegas a cada enfermo. Vengo a orar por ti para que el Señor te sane. Póngale la mano en la cabeza. Al loco, al tullivo, al torsivo. El otro que tiene la pierna quebrada. El otro que tiene cáncer, que tiene sida. La mujer que va a parir. Póngale la mano encima en el nombre del Señor. Y dígale. Eres sano. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Amén. Amén. No se ponga a hacer una larga oración. Señor. Señor. Si tú puedes. Ayuda. No. Queje eso. Use la autoridad que Dios nos ha dado. Él le dijo. Diga conmigo. De aquí. De aquí. Os doy potestad. Os doy potestad. ¿De qué nos da potestad? De hollar serpientes y escorpiones. De hollar serpientes y escorpiones. ¿Sabe lo que es hollar? Abrir un hueco con el pie. Y meterle la cabeza al diablo y a todos sus demonios debajo de la tierra. Enterrarlos como unos cachicamos. Os doy poder. Os doy autoridad. Os doy potestad. Sobre todo a fuerza del enemigo. Diga conmigo. Y nada. Y nada. Os dañará. Os dañará. Y nada. Y nada. Que por ahí están hablando mal de mí. Que sigan hablando. Nada te va a hacer daño. Ay. Pero están hablando mal de mí. Ay. Están hablando. No se ponga usted aguaito como la mantequilla. Póngase duro como un pedernal. Amén. Porque el poder de Dios está con nosotros. Amén. La autoridad del Señor está con nosotros. No podemos andar con unos aguaitos. Dale la gloria. Dios. Diga. Tengo el poder. Tengo el poder. Diga. Tengo el poder. Tengo el poder. Para sanar a los enfermos. Para sanar a los enfermos. Para echar fuera a los demonios. Echar fuera a los demonios. No en mi nombre. No en mi nombre. Sino en el nombre. Sino en el nombre. Que es sobre todo 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 nombre. En el nombre de Jesús. De Jesús. Lo crees cielito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! Ha alabado el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Regresan los etímites, llenos de gozo, regocijados, porque vieron la mano de Dios moverse de una manera extraordinaria. Y luego que regresa y le cuenta al Señor, el Señor le dice, esto no es nada, y aquí os doy potestad, y nada va a hacer daño, les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones sobre los enfermos, van a colocar las manos y ellos van a sanar. Ustedes están viendo solamente el abre boca de lo que es el ministerio que yo os he entregado. Pero aparte de que les entrega esto, les da doctrina, les enseña algo muy importante, y es aquí donde quiero detenerme, el versículo que me corresponde dice, Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijados de que vuestro nombre está escrito en los cielos. No se regocijen solamente porque ustedes están viendo los demonios sujetarse, porque ustedes están viendo cómo el diablo sale, ustedes están viendo los paralíticos levantarse. Hay algo más importante que ustedes tienen y que deben cuidar, es que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y para mí hay una gran enseñanza, ayúdenos al Señor, ayúdenos al Cielito, al Cielote, que entendamos esto, que los milagros son importantísimos en nuestro ministerio. El ministerio es importantísimo, pero más importante es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, que nosotros estemos inscritos en el libro de la vida para entrar a la patria celestial. Muy clara está la Biblia cuando dice, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hay personas que hacen muchos milagros, hay personas que, oye, le creen mucho a Dios, pero no se preocupan de examinarse porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y el mismo Señor Jesucristo habló de esto acerca, diciendo, En aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, pero Él os dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Usted se preguntará, ¿y cómo hago yo para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida? Bueno, muy sencillo, haga la voluntad de Dios, cumpla la palabra de Él, Señor. No sea solamente un predicador de palabras, nada más. No sea solamente una persona que le gusta ver los milagros, sino que cumpla la palabra de Dios escrita en el libro de la vida, en el libro sagrado, para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. El Señor le dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados. Alégrense, contentense, porque vuestro nombre está inscrito en los cielos. Cielitos, cielotes, pastores, nuestro nombre está inscrito en el libro de los cielos. Nuestro nombre está inscrito allá en el reino de los cielos. Y cuando suene la trompeta, volaremos a la patria celestial. Nos iremos al reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! 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 Muchas personas se preguntan, pero ¿por qué ustedes se alegran tanto? ¿Por qué ustedes se regocijan tanto? ¿Por qué ustedes no están tristes? ¿Es que no hay motivo para estar tristes? Nosotros tenemos la patria celestial. Nosotros tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Nosotros estamos inscritos en el reino de los cielos. Esta leve tribulación momentánea, dijo el apóstol Pablo, produce cada vez un peso de excelencia, de gloria. Produce en nosotros una alegría, porque pronto estaremos en la patria celestial alabando y glorificando el nombre de él, Señor. Allí emana la verdadera felicidad. Las personas que colocan su mirada en las cosas terrenales, solamente en los milagros, solamente en el dinero, solamente en el ministerio acá terrenal. Entonces, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, entonces se detienen, ellos se entristecen. Pero aquellos que colocamos la mirada en Jesucristo y entendemos que nuestros nombres están inscritos en el cielo, pueden venir pruebas, tribulación, luchas, tentaciones, pero nos regocijamos. El apóstol dijo, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración. Nos gozamos porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Ahora Jesucristo, pasamos a otra enseñanza muy especialmente acerca de la vida de Jesucristo. Jesucristo se regocijaba y nos dio un gran ejemplo. Dice, Jesucristo se regocija, Jesús se regocija. En aquella misma hora, en aquel mismo momento que está hablando con los 70, dice, Jesús se regocija en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor se regocija porque dentro de aquellos 70 no habían personas muy preparadas, elocuentes, personas de un intelecto muy especial. No, eran personas humildes, personas sencillas. Y Él se regocija porque es allí donde se muestra el poder de Dios. Personas que no tienen un gran título universitario, pero predican la palabra del Señor, hablan la palabra del Señor. Y cierro diciendo, así, Padre, porque así te agradó la conversación. A Dios le ha agradado, cielito, que usted esté sentado allí. A Dios le ha agradado, cielote, que usted nos esté viendo en esta mañana. A Dios le ha agradado que nosotros estemos predicando la palabra del Señor. Esto fue lo que le agradó al Señor. El Señor se regocija. Hoy nosotros debemos regocijarnos porque a Él le ha agradado. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A Dios! Que bueno, este es un tema maravilloso para cada uno de nosotros. El regreso de los 70, además que los enviaron en la comisión. Y ellos van, pero también regresan. Hay personas que los envían y nunca más uno sabe de ellos. Si hicieron lo que les mandaron a hacer o no lo hicieron. Dios Jesucristo envió a los 70, después que había enviado a los 12. Y ahora esos 70 hombres caminando hacia donde estaba Jesús para darle reportaje. 70 personas, son 140 pisadas sobre los polvorientas calles de aquel lugar. Tremendo espectáculo, una caminata súper especial. A donde se dirigen esas, porque no era común ver 70 personas. Venían uno de un lado, venían otro de otro lado. Y ellos iban a encontrarse con Jesús. A encontrarse con Jesús para darle el reportaje. Cuando en la Biblia aparece que el arca de Noé, dice que Noé soltó el cuervo. Y el cuervo no volvió, no volvió el cuervo. No señor, ahora la palomita sí volvió. La gente humilde y sencilla, son las que humildes vienen a entregar el informe. Ese equipo de la pregira que anda por allí, ellos no van así. Ellos vienen a traer su informe. Y lo espera nuestro hermano Puerta. Y que igual que mi señor, lo aprendió. Yo creo que mi pastor, como lee la Biblia tanto desde pequeño, aprendió esto que vamos a nosotros a conocer. Oiga lo que sucedió con mi Cristo. Cuando Cristo le vinieron los 70, él se regocijó. O sea que de más de gozarse, se regocijó. Y no pudo aguantar delante de su discípulo, comenzó a alabar al Creador, al Padre. Porque recuerde que Jesús era Dios, pero hecho carne. Y Jesús, levantando seguro las manos delante de su discípulo, al derecha, a la izquierda, él expresaba y decía, decía, todas las cosas me fueron entregadas por el Padre. Estaba dando información al Padre para que los discípulos supieran. Los 70 estaban recibiendo información. Por eso nosotros debemos enviar todas las informaciones. ¿A dónde? Al portar de la obra. Luz del mundo internacional. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Evangelista que haga su campaña. Misión que se te levante. Envíe su información. Diga, mire, levantamos una misión. Se sanaron tantos enfermos, como hacemos hoy, en la mañana lo vimos. Como ellos envían su informe de la reunión, de las concentraciones. Vamos a hacer como hicieron estos 70, que aunque no eran apóstoles, estaban haciendo el trabajo. Y dice que Jesús se regocijó y dijo, y esto es lo que vamos a aprender nosotros acerca de la unidad. Una gran verdad. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¡Qué convicción, qué alegría nosotros saber que el Padre que nosotros tenemos no nos niega nada en absoluto! El Padre nuestro que está en los cielos y que es santificado en su nombre, todas las cosas nos las ha entregado. Y allí estaba Jesús diciéndole, adorándole, regocijándole, su rostro lleno de gloria, de alegría, diciéndole, Padre, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y luego dice, y nadie, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Eso se llama intimidar, intimidar con Dios. A veces hacemos muchas campañas, a veces trabajamos mucho, pero la intimidad con Dios la dejamos. Jesús en ese mismo instante glorificó y le dio la gloria al Padre, porque el Padre estaba con Él. El Padre en Él, Él en el Padre, el Hijo en el Padre, es lo que nosotros conocemos a través de la revelación de la Trinidad. La revelación. Y dice, ni nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo. Usted como Hijo, usted tiene que conocer a su Padre. Usted tiene que, el niño ve que su papá viene, sale corriendo, porque sabe que su papá siempre tiene algo para él. Aún cuando sea un policía, el niño sale corriendo y él dice, allá viene papá, mi papá me trae algo. Y él sabe que con toda confianza le puede pedir a su papá, porque su papá se lo va a dar. Que en esta mañana usted entienda que usted y yo somos hijos de Dios y que tenemos al Padre eterno y Él nos dará todas las cosas. Ese versículo que nos dio Dios en este año, que dice que todas las cosas nos las ha dado el Padre a nosotros, sus hijos, nosotros tenemos que vivir con alegría. Nada, nada me faltará, porque como decía el salmista David, Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Nadie conoce al Padre, nadie conoce al Padre, sino al Hijo. Ni quién es el Padre, oiga la otra parte, sino el Hijo. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. ¿Cómo está su relación con el Padre eterno? ¿Cómo está su relación con Dios? Queremos tener buena relación con los vecinos, queremos tener buena relación con el dueño del trabajo, queremos tener buena relación con los ciudadanos, pero la relación con Dios, ¿cómo está? Nosotros tenemos que aprender a adorar al Padre, porque el Padre está en nosotros y en nosotros, nosotros estamos en el Padre. Jesucristo está en mí, yo estoy en Cristo, Cristo está en el Padre. Y dice, y oiga lo que dice aquí, ¿a quién el Hijo lo quiere revelar? A nosotros, Él como Hijo, estaba revelándole a su discípulo quién era el Padre. Él es el que nos ayuda en ese instante, porque le estaba enseñando a su discípulo lo que significa depender del Padre. Ahora nosotros dependemos de Dios, completamente del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros como Hijo, debemos dar a conocer al Padre, diciéndole, el Padre está en su Santa Morada. Está el Hijo preparando lugar. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree. Nosotros tenemos que dar a conocer al Hijo, enseñarle que el Hijo es el único Salvador, que el Hijo está trabajando. Y nosotros, ¿a quién queremos dárselo a conocer? A los que nosotros hablamos. Si usted cierra la boca y nosotros cerramos la boca, bajamos la Santa María y el hermano Puerta dice, no hay más matutino. Se cerró la televisión, está cerrándole para que la gente conozca al Padre. Pero aquí estamos abriendo la televisión, aquí estamos abriendo la radio y le estamos diciendo a la gente, conozcan al Padre, conozcan a Jesucristo el Salvador, conozcan al Espíritu Santo, porque lo queremos revelar para la gloria y la honra de no existir a Jesucristo. ¡Gloria a Dios! 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 Versículo 23, dice, y volviéndose a los discípulos, a los 70 que estaban con los ojos abiertos allí, estando allí con los oídos atentos, le dijo, Bienaventurados los ojos que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oí lo que oí y no lo oyeron, ustedes son bienaventurados, el Rey David no lo pudo lograr, Salomón tampoco, Elías y todos esos profetas, reyes y profetas, no pudieron ver lo que ustedes están viendo, al verbo hecho carne, a la bondad de Dios, el amor de Dios, ustedes lo están viendo, y ustedes se me están oyendo, bienaventurados soy ustedes, pero eso no termina allí, no Señor, eso era el Señor con los 70, hoy en pleno siglo XXI, Jesucristo no nos dejó a nosotros huérfanos, Jesucristo no nos dejó solos, Jesucristo dijo, yo voy al Padre, pero no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, y aquí en los matutinos en esta mañana, Jesucristo está con los matutinos, y ustedes están oyendo lo que todos quisieran oír, la gloria estén, la gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios. Bueno, continuamos con esta preciosa enseñanza en esta mañana gloriosa, el versículo 25, pasamos a otra parte de la enseñanza, y el versículo 26, y es aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo que cosa heredaré la vida eterna, él le dijo, que está escrito en la ley, como lees, es un intérprete de la ley, una persona que conocía las sagradas escrituras, se atrevió como especie de mofarse del Señor, a veces hay personas que conocen la Biblia, y comienzan a hacer preguntas incoherentes, que no tienen sentido, que no tienen provecho, porque ellos lo saben, hay gente que lo sabe, entonces la Biblia dice que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado, entonces si usted sabe lo que es orar, sabe lo que es ayunar, sabe lo que es vigilar, sabe lo que es vivir en santidad, sabe lo que es dar buen testimonio, buen fruto, entonces yo pienso que si hace una pregunta, sabiendo lo que sabe, entonces para que va a preguntar, si usted ya sabe, entonces algunas personas quieren es como mofarse, quieren es como burlarse, y a veces de los mismos ministros de Dios, ha pasado así, cuantas veces hay personas que hacen preguntas aquí, a través de los celulares, diciendo preguntas, hermano será que es malo, la vanidad, y usted no tiene la Biblia en la mano, usted no tiene la palabra de Dios, usted no sabe que eso es malo, usted no sabe que dejarse de congregar es malo, que dejar de orar es malo, entonces para que va a preguntar que si dejar de orar es malo, entonces mucha gente hace preguntas, nada más como para atentar a la mano puerta, o como para atentar a los hermanos que están leyendo su mensaje, son preguntas que no tienen sentido, entonces es necesario que nosotros entendamos la palabra de Dios y nos demos cuenta que el Señor conoce todas las cosas, el Señor sabe todo, así que este hombre pensaba que el Señor no sabía, y el Señor sencillamente le respondió y le dijo, bueno, que es lo que está escrito, no, como estás leyendo, estás leyendo con la Biblia, con la parte para arriba o lo estás leyendo derecho, estás leyendo la palabra de Dios, tú no eres un intérprete de la palabra de Dios, no eres un escribano o eres una persona indocto en las sagradas escrituras, muchas personas se acercaban al Señor para atentarle, hay gente que saben cómo son las cosas, pero no las hacen sencillamente, lo que ayer el hermano nos estaba diciendo a través de la televisión, ya que muchos sabemos que tenemos que venir temprano al matutino, que tenemos que congregarnos aquí cuando nos corresponde estar en el matutino, todas esas cosas nosotros las sabemos, pero a veces hace falta que el Señor se glorifique y use al pastor de esta forma, esta mañana nosotros llegamos temprano acá y estábamos compartiendo lo que dice la escritura en el libro de Romanos capítulo 13, que las autoridades que ha puesto Dios no están para infundir temor a aquel que hace lo bueno, sino al que hace lo malo, entonces muchas cosas de las que nosotros sabemos las tenemos que hacer para no caer en transgresión, para no hacer lo indebido. ¡Gloria a Dios! Dios nos bendiga Me corresponde al versículo 27 Dice de la manera siguiente Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Que bellas palabras Habló este hombre Pero no la hizo mis amados hermanos En bendición Sino que la hizo como para tentar Y probar a Jesucristo No lo habló de una manera buena Sino vemos que estas palabras Están escritas allí en el Deuteronomio 5 6.5 Donde nos habla de esto que está Hablando cuando el Señor Moisés le dijo Hoy Israel el Señor Uno es Amarás Amarás A tu Dios con toda tu fuerza Con toda tu mente Con todo tu corazón Vemos mis amados hermanos Que esta es un mandamiento De que De que De amar a nuestro Dios Con toda nuestra fuerza Con todo nuestro corazón Para que Bueno porque Amando a Dios Haciendo la obra de Dios Dios tiene que hacer por nosotros Sabemos esto que Él le respondió A él para preguntarle Y en el versículo Que leyó el hermano Dice Que está escrito en la ley Como lees Él sabía esto Entonces le dice Bueno Dice Amarás Amarás al Señor Tu Dios Con todo el corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Sabiendo esto Mis amados hermanos Que el Señor Jesucristo Que el Señor Jesucristo Debemos de hacer la obra Con todo cariño Con todo amor Para que Hermano Porque cuando nosotros Hacemos la obra Del Señor El Señor Hace por nosotros Pero debemos De poner Todo el esfuerzo Todo el potencial Que nosotros tenemos Para que Para que Dios Haga en nosotros Haciendo la obra Del Señor Llevando el Evangelio A todas partes Por medio De estos matutinos Obtendremos Mis amados Buen beneficio Que Dios Le bendiga ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Alabado sea el Señor Bueno Me corresponde El versículo 28, 29 y 30 Dice así El 28 Y el dijo Bien has respondido Haz esto Y vivirás Que maravilloso Aquel hombre Empieza a decirle Al Señor Este gran mandamiento Amarás a Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Y a tu prójimo Como a ti mismo El Señor le dice Haz esto Y vivirás Es bonito Cuando Conocemos La palabra De Dios Y hacemos De ella Vida Que ella Que ella Haga productividad En la vida De nosotros Este hombre Era un intérprete De la ley Y como decía El pastor Anciano Pues él quería Como justificarse Quería Ver en que podía Enlazar a Jesucristo Y le hace Esta pregunta Y le hace otra Pregunta En el versículo 29 Y le dice Pero él queriendo Justificarse Así mismo Dijo A Jesús ¿Quién es Mi prójimo? No sabía Él Era intérprete De la ley Y no sabía Él Quién era El prójimo Él sabía Quién era El prójimo Es maravilloso Porque Jesucristo Aquí en el versículo 30 Pues empieza A narrarle Esta parábola De aquel Samaritano Y empieza A hablarle Porque Nuestro prójimo Es aquella persona En quien Dios Nos las pone Frente a nosotros Para ayudarle A aquella persona Necesitada ¿Cuántas personas Necesitadas Han llegado A nosotros Y que Muchos llegan Y le hacen Una oración Y lo envían Otros Lo envían Hacia otras personas Anda donde fulano Que él te puede ayudar Anda Y algunos Algunos pastores Que teniendo Como ayudar A algún hermanito De la sumisión O de No, vaya a dirección Y los mandan A dirección nacional Para que Oye Es tremendo Y tantas cosas Que nosotros Podemos hacer Personas que Teniendo posibilidades De ayudar De ayudar A hombres Que Miren Nuestro prójimo Como Jesucristo Le dice Nuestro prójimo Es todo aquel No importando Si lo conocemos O no lo conocemos Si es nuestra familia O no es nuestra familia Si es persona Que por primera vez Lo vemos Pero si lo vemos Con una necesidad Es una persona Que Dios ha puesto Al frente de nosotros Para ayudarlo Por eso Él en el versículo 30 Dice Respondiendo Jesús dijo Un hombre Descendía de Jerusalén A Jericó Y cayó en manos De ladrones Los cuales Le despojaron E hiriéndole Y se fueron Dejándole En medio Dejándole en medio Muerto Este hombre Que descendía A Jerusalén Y que cayó En manos De ladrones Este hombre Pues Iba a encontrarse En un camino Estaba en un camino Pues El primero Que iba a llegar Ese camino Era el primero Que tenía Que auxiliarle Pero ahora A través De esta lectura Que vamos a seguir Y que los bastores Van a seguir Narrando Esta enseñanza Maravillosa Pues vamos a darnos cuenta Quienes fue Los que ayudaron A este hombre Quienes fue Si fueron los que Conocían la palabra De Dios O fue alguien Que desconocía La palabra del Señor Es importante Conocer nosotros La palabra de Dios Para hacerla No para Para solamente Para Tomar Vocesión De ella Para darnos A conocer Y para Oye Para que La gente Nos vean A nosotros Que somos Buenos Explicadores De la palabra De Dios Sino que La gente Nos vean A nosotros Como buenos Vividores De la palabra Del Señor Que seamos Gente Hacedores De la palabra Del Señor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria Gloria A Dios Aleluya Toda la gloria Se la damos Al Señor El verso 31 dice Aconteció que descendió Un sacerdote por aquel Camino y viéndole Pasó de largo Así mismo un levita llegando cerca De aquel lugar y viéndole Pasó de largo Aquí el Señor Exhortó Primeramente a los discípulos Cuando le llegaron con regocijo Diciendo hicimos esto Vimos haciendo las cosas maravillosas Los demonios pues salían Y muchas cosas Hay cosas que muchas veces en el ministerio Del Espíritu Santo Siempre he considerado que Toda la obra la hace el Espíritu Santo A manera de usar A los instrumentos que él quiere usar En ese momento Pero el Señor le pide de nosotros en esta mañana Es la obediencia A como hacer nosotros Notoria esa enseñanza Del ministerio a través De la práctica Y aquí ya vieron Que la manifestación Del poder que había sido entregado Se manifestó Y ellos vieron Ahora El Señor le está enseñando Poniendo el ejemplo Acerca de este intérprete El por qué preguntaba De quién era su prójimo Haciendo qué cosa Heredaría la vida eterna Bueno entonces el Señor compara Le pone esta comparación Y le pone el ejemplo De dos personas que pasaron Primero Un sacerdote Lo vio Y siguió de largo No le importó El otro igualmente Entonces Qué nos está refiriendo el Señor En esta mañana Que nosotros seamos hacedores La predicación la hacemos Es una gran verdad El Espíritu Santo hace la obra Pero la parte de nosotros es Obedecer al Espíritu Santo Si alguien está en una necesidad Cuál es la oportunidad Que nos presta el Señor Para que nosotros hagamos Hacer cumplir esa palabra Bueno Prestarle la ayuda Y esto pues Es lo que el Señor En esta mañana Nos está enseñando Con el 31 Y el verso 32 Acerca de que Cuando vieron la necesidad De alguien Se hicieron los Como si nada Pasaron de largo Esperamos que en esta mañana Pues esta reflexión Para nosotros A través del Espíritu Santo La tomemos muy en serio Y la hagamos en la práctica Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Sigue diciendo El verso número 33 Pero un samaritano Que iba De camino Vino cerca De él Y viéndole Fue movido A misericordia Aquí podemos observar Tres cuadros Que presenta el Señor Para demostrarle O darle respuesta De lo que es De lo que estaba pidiendo Y el Señor Le dice De lo de Levita Y lo del sacerdote Cuando este hombre Fue caído Por los ladrones Fue estropeado Y le enseña Tres cuadros Le dice Pasó un sacerdote Que conocía Que pregona La misericordia Pero sin embargo Vio Y pasó de largo También vino El Levita Y hizo lo mismo Pero vino Un samaritano Y fue movido A misericordia Aquí el Señor Está dando la enseñanza Y le está demostrando Quien era el prójimo La persona Que se mueve A misericordia Al necesitado Cuantas veces Nosotros Pregonamos O predicamos Que debemos De ayudar Al necesitado Pero sin embargo Cuando se nos presenta La oportunidad Entonces resulta Que nos hacemos Los locos No lo hacemos Esto me recuerda En una oportunidad Hermano Puerta Yo iba En mi carro Y vi algo Algo tremendo Porque hubo un carro Que se llevó Un ciclista Por delante Y lo tiró Y este ciclista Estaba en medio De la carretera Muriéndose Y la gente Pasaba por un lado Y no lo socorría Este hombre Estaba ahí Yo le pregunto Que por qué La gente No lo llevaba Y decían No es que nos metemos En problemas Porque entonces Empiezan a preguntarle A uno Pero es que la gente No le importa Que el alma Se pierda O se pueda morir Entonces yo agarré Este hombre Lo metí en el carro Lo llevé al hospital Cosa que me impresiona Porque la gente No le importa Aunque vea La necesidad Este hombre Se estaba muriendo Y nadie Se movía A misericordia Pasaban los carros Por un lado Porque le daba temor Sin embargo El Señor Siembra Hablan de todo Pero ellos son Los menos que hacen De manera que Aquí Es la enseñanza Que nosotros Hemos ser movidos A misericordia Para aquel que necesita Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Amén Continuamos con la enseñanza El Evangelio según San Luca Capítulo 10 Versos 34 Dice Y acercándose Vendó sus heridas Echándole aceite Y vino Y poniéndole En su calvagadura Lo llevó al mesón Y cuidó de él Aquí estamos hablando Del amor Jesucristo En una oportunidad Llegó y dijo Deja de venir El niño mío Porque de lo tal Es el reino de los cielos Y aquellas personas Que tienen amor Y que son obedientes El reino de los cielos Los arrebatan Y aquellas personas Que viven en santidad Que viven en rectitud Arrebatan el reino de los cielos Dice que un levita Dice que no le tuvo Compasión con este hombre Sino un samaritano Una persona No siendo cristiana Tuvo compasión Con este hombre Dice la palabra El Señor En Colosense Capítulo 3 Verso 14 Y vestió del amor Que es el vínculo perfecto Y nosotros Que hemos conocido la verdad Que hemos conocido a Jesucristo Tenemos que estar revestidos De amor Para vendar las heridas De nuestros hermanos Para vendar las heridas De nuestros amigos Y de nuestros vecinos Llevando la palabra del Señor Con esa sanamos las heridas Y con esa sanamos las dolencias Jesucristo en la cruz del Calvario Fue herido Fue azotado Y lo menospreciaron Entonces nosotros Tenemos que vivir En amor En santidad En rectitud Para valorizar la amistad Para valorizar A nuestros amigos A nuestros vecinos Y dar ese amor Que Jesucristo nos dio A cada uno de nosotros Demostrándolo con hechos Y no con palabras Sino con amor Fraternal Como cada quien ama A su hermano Amén Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde En esta poderosa mañana Amén Gloria al Señor Que Dios les bendiga A todos los que están Oyéndonos Y viéndonos A través de la radio Y televisión Me corresponde ahora El verso 35 Otro día Otro día Al partir Sacó Dos denarios Y lo dio Al mesonero Y le dijo Cuidármele Y todo lo que gaste De más Yo te lo pagaré Cuando regrese Que bien se siente Uno Cuando ayuda A la persona desvalida Y que mal se siente La persona Cuando no presta Su mano Para ayudar Teniendo en la mano Cómo hacerlo Teniendo todas las herramientas Para ayudar Y aún así Dar la espalda Me imagino Me imagino Cómo tendría El corazón Este sacerdote El levita Que viendo El desvalido El necesitado Pasaron de largo No No le prestaron atención No lo ayudaron Me imagino Que cuando esas personas Llegaron a sus casas Llegaron mal Porque no ayudaron Le digo Porque por experiencia En oportunidades De la vida Lo he hecho He tenido Personas necesitadas A mi alrededor Y quizás Por la dureza De corazón No he ayudado Y he llegado mal A la casa Pero también He llegado bien contento A la casa Cuando veo la necesidad Y aporto Cuando veo la necesidad Y extiendo la mano Y he sido En ese momento Se podría decir La persona más feliz Del mundo Por ayudar a una persona Hay quienes se preguntan Bueno ¿Y por qué la obra Luz del mundo Ha crecido tanto? Es porque cumplimos Este trabajo bíblico De ayudar A los necesitados De ayudar A los desvalidos Allá en España Hay un programa Que se llama Ayuda al viajero Tantas personas Que se les va el vuelo Se quedan sin vuelo Quedan a la deriva No tienen a donde llegar Allí hay un grupo De hermanos De la obra luz Del mundo Trabajando Arduamente Para ayudar A esas personas Le brindan alimento Comida Hospedaje Atención Al viajero Hermano La Biblia dice Que hay gente Que hospedaron Hasta ángeles Por este servicio Que hubieron personas Que hospedaron A ángeles Nosotros no sabemos Si a quien estamos Ayudando Mi hermano Podría ser un ángel Imagínese la recompensa Que viene de Dios Por ayudar a una persona Hoy en día Estamos hablando De este samaritano Que quedó implantado Acá en la Biblia Por servir A un desvalido Mañana estarán Hablando de nosotros Si nosotros Ayudamos a los desvalidos Si ayudamos a los niños Seremos hombres y mujeres Como la hermana Olfa Que ayudó a los niños Con el comedor Dios Proverá Que estamos haciendo Nosotros Vamos a ayudar Al necesitado Vamos a ayudar A aquel que lo necesita En estos días atrás El diablo se presentó Y le pregunta Le mando puerta Que porque está Haciendo una casa Tan grande En Sinamaica Que porque está Construyendo un templo Tan grande Es simplemente Para esto Para ayudar A los necesitados Para ayudar A los desvalidos Hombres de Dios Mujeres de Dios Vamos a aferrarnos Mal a las escrituras Vamos a dejar De hablar tanto Y vamos a empezar A ayudar A salir por las calles A recorrer las calles A ayudar Al que verdaderamente Lo necesita Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria Dios nos bendiga En esta mañana Me corresponde El evangelio Según Salud Capítulo 10 Verso 36 37 Dice de la siguiente manera ¿Quién pues De estos tres Te parece que fue El prójimo Del que cayó En manos de los ladrones? Él dijo El que usó De misericordia Con él Entonces Jesús Le dijo Ve y haz tú Lo mismo Vemos esta lectura Aquí del buen Samaritano Y hablando De un intérprete De la ley Y es que es muy fácil Conocerle de las escrituras Es muy fácil Que leer la Biblia Es muy fácil Sabernos la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis O quizá tener Una reina valera Dentro de nosotros mismos Es fácil eso Pero lo difícil Está en practicar La palabra Estar en ejercer La palabra Santiago en una oportunidad Llegó y le dijo Que seamos oidores Y hacedores De la palabra del Señor Este hombre Es doloroso saber Que muchas veces Los hijos de las tinieblas Son más sagaces Que los hijos de la luz Es doloroso saber Que muchas veces Aquellos que aún no tienen Acristo en sus corazones Demuestran más el amor Para con sus prójimas El amor más con sus amigos Que nosotros mismos Que decimos Tener el amor de Dios Dentro de nosotros Dice la Biblia En 1 Juan capítulo 4 Verso 21 Que tenemos un mandamiento De parte de Dios Que el que ama a Dios Ame también a su hermano Es decir que si yo amo a Dios Digo tener el amor de Dios En mi vida Debo demostrar el amor de Dios Para con los demás Que si yo tengo amor de Dios Eso es lo que voy a dar amor Si yo tengo amor de Dios En mi corazón Es lo que yo voy a repartir A mi prójimo Mi prójimo no solamente Mi familia No solamente mi pastor Mi hermano Es aquel que está necesitando De Dios Ese es mi prójimo Que está en la calle Quizás el borracho El indigente Ese es el prójimo De nosotros En una oportunidad Estando me tocó Un hombre estaba allí En el hospital Y yo me acordé De esta palabra Acerca de El buen samaritano Y ser el prójimo Y me tocó Hacer algo con este varón Que aunque yo no quise Pero tuve que hacerlo ¿Por qué? Porque hay que demostrar el amor Es muy fácil predicar la palabra Es muy fácil Ponernos y hablar de Jesucristo Si Pero ejercer la palabra Es lo bonito Que dice la Biblia En Miquel capítulo 6 Versículo 8 Que Dios nos ha enseñado Lo que es bueno Y que pide Dios de nosotros En hacer justicia Y amar misericordia Si le mostramos Que tenemos justicia Si amamos Y demostramos Que tenemos misericordia Nuestra recompensa Va a ser grande En el reino de los cielos Y aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Si nuestras obras son buenas Y hacemos como este buen samaritano Y ayudamos a nuestros prójimos Nuestra recompensa Va a ser grande En el reino de los cielos Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Adiós!